Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo puedes enfriar tu teléfono de manera correcta. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un dispositivo móvil de sistema operativo Android, a continuación te voy a enseñar una manera o mejor dicho, varios trucos que seguramente van a funcionar para mejorar la temperatura de tu móvil. Y es que es bien sabido que al usar nuestro teléfono con muchas aplicaciones abiertas al tiempo o de pronto usar videojuegos, es normal que nuestro móvil se caliente en la parte trasera, sobre todo hacia el área de la cámara. Pero a veces se calienta demasiado y sabemos que eso no es normal. Por ende, te voy a enseñar varios trucos que quizás no sabías y te van a ayudar muchísimo a mejorar este tema de la temperatura sin descargar aplicaciones de terceros y adicional a esto te doy un tip y es que la memoria RAM es la que generalmente ocasiona que el teléfono se caliente mucho. Por eso te voy a enseñar es cómo poder liberarla de la mejor manera y vas a notar mucho la diferencia. Ten presente que el tutorial lo hago desde un Samsung. Sin embargo, este tutorial lo puedes aplicar a los ajustes que tenga la marca de tu Android. Así que amigos, acompáñame que te enseño cómo hacer. Muy bien amigos, lo primero es irnos a Google Chrome. Una vez dentro, vamos a los tres puntitos y vamos al área de borrar datos de navegación. Aquí esperamos que cargue y vamos a colocar todo el tiempo, o sea, el intervalo de tiempo todos. Y lo que vamos a hacer es borrar datos de sitios de CupKids y vamos a borrar imágenes y archivos del caché. El resto lo podemos dejar porque es como información importante. Incluso si ustedes quieren dejar el historial, también lo pueden hacer o también pueden borrarlo. Yo en este caso voy a borrar solo el caché, que en realidad es lo que más nos importa. Te sorprendería saber que Chrome almacena demasiado caché. Es uno de los más pesados. Ahora bien, nos vamos a salir de Google Chrome. Ahora vamos a ir a la Play Store, vamos a ingresar en nuestra fotógrafo de perfil y vamos a entrar en administrar dispositivos. Aquí van a buscar el área de actualizaciones disponibles y me van a actualizar todo lo que aparece allí. Porque las aplicaciones no actualizadas calientan mucho el teléfono porque estás forzando a usar algo que no está actualizado. Adicional a esto, vamos a ajustes. Y una vez dentro del área de ajustes, vamos a entrar al apartado de cuidado del dispositivo. Lo que vamos a hacer primero es optimizarlo. Y en cada dispositivo puede ser un poco diferente, pero hoy en día todos traen estas opciones de verificar batería, verificar memoria y limpiar el caché. Listo amigos, como vieron fue bastante sencillo poder realizar este procedimiento. Así que ya sabes, enfócate en mantener tus aplicaciones actualizadas y la RAM liberada. Así que coméntame cómo te fue. Y antes de irte, no olvides suscribirte y activar la campanita.